Bienvenidos al noticiero Notivisión. Comencemos con los titulares. Levantan temporalmente sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela tras acuerdos con la oposición. María Corina Machado tras acuerdos embarbados afirma que el texto que se dio a conocer no arroja certezas para el 2024. Manifiestan descontento ante el nuevo ajuste del pasaje de transporte público en Maturín, estado Monagas. Consejo de Seguridad de la ONU rechaza con veto de Estados Unidos resolución sobre conflicto israelí jamás. Nacionales. El gobierno de Joe Biden ha decidido aliviar las sanciones al sector petróleo, del gas y del oro. La decisión es una respuesta al acuerdo político entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar elecciones el año próximo. El levantamiento parcial de las sanciones tiene efecto inmediato, pero es temporal, hasta dentro de seis meses, y solo se renovará si el gobierno de Maduro sigue dando pasos para restaurar la democracia. Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro autoriza temporalmente todas las transacciones relacionadas con las operaciones del sector petróleo y gasista en Venezuela, incluyendo la autorización de transacciones financieras ordinarias y necesarias con ciertos bancos venezolanos bloqueados. Para compañías extranjeras que operan en Venezuela como la española Repsol o la italiana Eni, que han tenido que estar haciendo equilibrios para no vulnerar las sanciones, la medida supone todo un alivio. El aumento de oferta de crudo en el mercado internacional también puede implicar una menor presión sobre los precios, especialmente en un momento de inestabilidad en Oriente Próximo. El régimen de Nicolás Maduro escarceló este miércoles al periodista Roland Carreño, entre otros presos políticos, colaborador del Partido Voluntad Popular que fundó Leopoldo López, informó el exalcalde caraqueño Gerardo Blight, jefe de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el gobierno. A través de X, el jefe negociador del antichavismo compartió una fotografía en la que se le observa junto al periodista, con un breve mensaje en el que indica que éste se encuentra libertad. En otra publicación, indicó que otros cuatro presos políticos fueron liberados la noche del miércoles, entre ellos el exdiputado Juan Requesens, quien fue procesado en 2018 pero ya se encontraba fuera de la cárcel, así como Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, de quienes no ofreció más detalles. Estas escarcelaciones son las primeras que se producen luego de los acuerdos firmados el martes, embarbados, entre la oposición y el régimen, que trazan, según la oposición, una ruta para la liberación de los cerca de 300 civiles y militares detenidos, presos políticos del régimen. La candidata de 20 Venezuela a la primaria opositora, María Corina Machado, se pronunció sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Maduro y la oposición en Barbados afirmando que en el pasado, el régimen de Maduro ha firmado acuerdos que viola reiteradamente. Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos. Los gobiernos de los países acompañantes de este proceso se constituyen frente al pueblo en garantes de que estos compromisos asumidos se concreten. Machado ratificó su compromiso de seguir uniendo al país en un gran proyecto común, afirmando que la ruta del cambio la trazaremos con nuestra indeclinable voluntad de ser libres en el extraordinario ejercicio ciudadano que serán las elecciones primarias. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina, alertó que en Venezuela hay un atraso tecnológico y es que sostuvo que más del 60% de los equipos médicos estarían obsoletos. En ese sentido, sostuvo que esta problemática tiene como consecuencia diagnósticos tardíos o la carencia de estos, debido a las fallas en el equipamiento. Además, detalló que tampoco es posible continuar con los procedimientos después del diagnóstico, pues no hay equipos ni personal. Urbina acotó que 80% de los laboratorios en los hospitales están suspendidos o funcionan de manera intermitente. Esto según las propias cifras que lleva el Colegio Nacional de Bioanalistas. Por su parte, el médico Julio Castro alertó el pasado mes de marzo que Venezuela es el país con menos inversión en salud, lo que provoca que los hospitales se encuentren en una grave crisis por la falta de suministros y los bajos sueldos. Esta situación del sistema de salud venezolano es una enfermedad crónica que ya tiene más de 10 a 12 años y que además se le agregó la pandemia, agregó el experto. La actividad económica ha desmejorado con respecto a su desempeño en el primer semestre de 2022, en contraste con las expectativas que se tenían al comenzar el año, de acuerdo con el informe de coyuntura Venezuela realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio advierte que este pobre desempeño pone de nuevo, en evidencia las importantes restricciones al crecimiento que afectan a la economía del país un limitado flujo de recursos externos, una dirección macroeconómica poco efectiva y un sector productivo nacional con limitaciones severas para contribuir al crecimiento. Los expertos estiman una expansión de la producción petrolera de máximo 12%, en lugar de 28%, que era lo que se estimaba a finales de 2022, cuando se anunció la flexibilización de las sanciones petroleras a Chevron Corporation. Los niveles de inflación puntual y promedio previstos para todo el año, 314% y 389%, son mayores que los de 2022, 234% y 187%, respectivamente, indicó el informe, que, al cierre de 2023, el tamaño de la economía venezolana equivaldrá a 37,6% del que tenía hace 10 años. Regionales. El nuevo tabulador para las rutas 7, 16, 19 y 40 indica que el pago del pasaje de transporte público cuesta 10 y 11 bolívares para las rutas cortas de lunes a sábado, mientras que los fines de semana usuarios deberán pagar 12 y 13 bolívares. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente cobra un miserable sueldo y tenga que pagar 14 bolívares o 12 bolívares o 10 bolívares para pagar una autobús. O sea, mi sueldo no me alcanza para pagar tantos pasajes diarios. ¿Cuánto recorrido tiene que hacer usted? Bueno, dos o cinco carros diarios. Pues tienen que comunicarlo primero y consultar, o sea, si van a aumentar el pasaje, tienen que aumentar el sueldo también. Asimismo, usuarios piden la supervisión y fiscalización del transporte público para garantizar que conductores cumplan con la norma del cobro del pasaje. Ya desde hace tiempo para acá ya están cobrando 10 bolívares, que no puede ser así. Es un abuso de los transportistas que cobran 10 bolívares que si no está establecido. Hay que esperar que salgan los tabuladores para que ellos puedan cobrar esa cantidad. Y hay unos que cobran 12 bolívares y ya sería demasiado. Ya son dos pasajes, cuatro pasajes y di vuelta. Entonces hago el llamado para que supervisen eso. Bueno, y siempre ha sido que cuando uno da 15 bolívares nunca le dan el vuelto. O sea, uno termina pagando los 15 bolívares igualito. El director de transporte de la alcaldía de Matruín, José Maza, señaló que la asignación del pasaje está establecida en 10, 11 y 12 bolívares según sea recorrido, por lo que usuarios rechazan esta acción por considerarla inconsulta. Desde el estado de Bonagas, reporta para Notivision, Leisi San Luis. El alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, informó que se establece la creación de un plan de defensa ambiental y se declara la nulidad absoluta para ejecutar obras particulares, habitacionales y comerciales en esta área. La individualización de los problemas que nos afectan solo tendría algún sentido si terminan transformándose claramente en una solución, si terminan transformándose en una toma de decisiones que permita garantizar que no avance el problema, que se detenga y evidentemente con el tiempo logremos incluso subsanarlo y llevarlo a un momento original óptimo para los efectos de la preservación climática, el reconocimiento de los espacios verdes para áreas forestales y pulmones vegetales para nuestra ciudad. El mandatario local hizo un reconocimiento especial a los habitantes de la urbanización Las Garzas por ser garantes de la conservación de los espacios naturales de su comunidad bajo el plan de desarrollo urbano local. El derecho general debe privar sobre el derecho particular la necesidad de preservar nuestra ciudad, la necesidad de preservar nuestro medio ambiente y ser cónsonos con lo que predicamos. Queremos hacer un plan de desarrollo urbano local que no solo cumpla con las necesidades propias de la ley venezolana sino con los estándares mundiales que apuntan evidentemente a el mantenimiento del planeta Tierra, del ecosistema, de la calidad de vida y de frenar todo el tema del cambio climático. Ferreira además anunció que próximamente habrán otros decretos como el de la optimización de los servicios públicos en la ciudad. En estas condiciones es como se encuentra actualmente esta institución educativa, salones abandonados y las áreas de esparcimiento arropadas por la maleza. La basura en los alrededores es otro factor de contaminación que afecta a este colegio, a pesar de una señalización que indica la prohibición de arrojar desechos. Pero a veces hay un basurero ahí bastante considerable, mucha basura, mucha basura. Según es que no hay camión de compactadora para transportar la basura, eso contamina y eso trae en verdad enfermedades para los niños. Los servicios no funcionan, eso es pura basura, eso es puro monte. Algunos representantes han optado por retirar a sus hijos de este colegio por las condiciones actuales en las que se encuentra. Son unas óptimas condiciones para dar clases, como pueden ver, la basura. He tomado la decisión como mucho representante en retirar a mi hijo porque no estaba en altas condiciones. Falta de buenas carreteras, alumbrado e inseguridad. Son parte de las principales carencias que viven las más de 200 familias de este sector, quienes día tras día se les funeran su calidad de vida. El problema más grave que tenemos son las calles, los aguas negras, aguas servidas, que no tenemos cuando llueve, se nos inunda la casa completamente porque tenemos puro séptico. En toda la comunidad lo que hay es puro séptico. En lo que respecta a acueductos, electrificación, aguas servidas, tenemos esa problemática que estamos afrontando y le pedimos a las autoridades pertinentes, competentes, que se aboquen a la causa, como tener la electrificación, bombillos, alumbrado, servicios públicos como tal, teléfono, cantebé, o sea, esos servicios. Aunado a estos reclamos, os piden mayor presencia del transporte público, ya que las principales actividades cotidianas de los habitantes de Simón Bolívar se efectúan en el centro de la ciudad capital. Internacionales. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó el miércoles a Israel en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu Biden, apoyó la versión de las autoridades israelíes que acusan a combatientes palestinos del bombardeo que causó la víspera cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con familias de víctimas del sangriento ataque del brazo armado de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre, el ataque dejó unos 1.400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza gobernada por Hamas y que se según el movimiento islamista causó más de 3.000 muertos. Biden tenía previsto inicialmente viajar luego a Amán para reunirse con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fatal Sisi y el presidente de la autoridad palestina Mamud Abbas. Sin embargo la parte jordana anuló el encuentro tras el ataque en el hospital por el que Israel y las milicias palestinas se acusan mutuamente. Seguridad reforzada en las afueras de las embajadas de Israel y Estados Unidos en Buenos Aires, fuentes policiales informaron el miércoles que las dos sedes diplomáticas de la capital argentina fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba, en el caso de la embajada de Israel ubicada en el centro histórico de la ciudad la amenaza fue recibida a través del correo electrónico de la alegación diplomática. Por su parte la embajada de Estados Unidos en el elegante barrio de Palermo también fue amenazada por lo que se procedió a una evacuación preventiva. Luego de una inspección policial los funcionarios diplomáticos pudieron volver a sus oficinas cerca del mediodía local. Argentina tiene la comunidad judía más numerosa de América Latina con más de 250.000 personas. La embajada de Israel sufrió en 1992 un ataque con explosivos en su antigua sede del barrio de Retiro con saldo de 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después hubo otro atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires que causó 85 muertos y unos 300 heridos. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelí-palestino. El texto propuesto por Brasil condenaba expresamente lo que definió como ataques terroristas odiosos del grupo Hamas pero no reconocía el derecho de Israel a defenderse como exigía Washington. La votación se saldó con 12 votos a favor dos abstenciones y la negativa de Estados Unidos uno de los cinco miembros permanentes con poder de veto. El lunes el Consejo de Seguridad había rechazado otra resolución propuesta por Rusia que condenaba la escalada de violencia en Medio Oriente pero per no mencionaba a Hamas por su ataque sorpresa a Israel que dejó al menos 1.400 muertos. El texto propuesto por Brasil enfatizaba que los civiles en Israel y el territorio palestino ocupado incluido Jerusalén este deben ser protegidos de acuerdo a la legislación internacional. El proyecto de resolución fue objeto de cambios de última hora tras el bombardeo contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó cientos de muertos y del que las partes en conflicto se acusan mutuamente. El presidente electo de Ecuador Daniel Novoa se reunió el martes con el mandatario Guillermo Lazo en el Palacio Presidencial en el centro de Quito, afuera a un centenar de personas ondeaba banderas moradas y lanzaban consignas a su favor. Novoa de 35 años que será el mandatario más joven en la historia del país convocó al primer Consejo de Seguridad desde su elección el domingo, pidió un informe sobre la situación del país y las acciones llevadas a cabo por las autoridades de inteligencia. Fuerzas Armadas y Policía Nacional Afirmó que su objetivo es comenzar a restituir la paz en las familias ecuatorianas. Ecuador enfrenta una ola de violencia asociada a cárteles de la droga que deja miles de muertos. Novoa obtuvo el triunfo en el balotaje del domingo para gobernar el país por unos 17 meses hasta terminar el periodo del presidente Lazo que disolvió al Congreso y llamó a elecciones anticipadas para esquivar una posible destitución. El empresario asumirá el poder en diciembre y no descarta presentarse a las elecciones de 2025. Noticiero Notivision se despide hasta una nueva emisión.